muy buenas gente espero que estén genial ustedes me preguntan muchísimo sobre figuras que se deterioran o no materiales que se deterioran o no yo hice un vídeo en este canal hablando sobre tips antes de comprar una figura de hot toys pero lo cierto es que los materiales suelen deteriorarse indiferentemente de la marca que sean por ejemplo en este caso estoy hablando de la famosa cuerina he visto muchos hot toys deteriorándose figura de enter bay deteriorándose también figuras de mezco one twelve por ejemplo o sea que la marca es indistinta el material no hace diferencia a la hora de deteriorarse esto sí varía en cada figura a veces puede pasar muy rápidamente a veces puede tardar años pero cuando tienen estos tipos de materiales que les menciono siempre está la posibilidad de que eso te pueda llegar a ocurrir y cuando compras una de estas figuras tenés que estar consciente al menos de que eso puede llegar a pasar en un futuro una figura que yo tengo que nunca se me ha deteriorado y que tiene toda ropa de cuerina es el terminator the x 13 por ejemplo y una figura que hasta el día de hoy no había visto nunca deteriorada eran los darth vader de hot toys en este canal hicimos review de casi todas las versiones de este personaje hecha por esta marca por la marca del fueguito y hasta hemos hecho comparativas entre estas figuras ya les digo hasta el momento no había visto ninguna deteriorándose pero el día de hoy en vivo me han mandado un vídeo que voy a mostrarles por si se perdieron este vivo y me parece interesante e importante que ustedes lo vean y compartirlo con la comunidad si les sirve este contenido si les ayuda de alguna manera por favor dejen un like para apoyarlo y suscribanse al canal que es mi única forma de poder seguir creciendo desde ya muchísimas gracias tenemos el darth vader dañado que nos habían comentado hace un ratito alguien me había preguntado hace tiempo si se dañaban los vader de hot toys yo es el primero que veo el daño visible está en el guante afortunadamente el daño del traje se tapa espero que no se siga dañando más a ver no el guante se te hizo pero te lo agarró el perro se te hizo pero bosta si se te está no se te está deteriorando mal por ahora se te está dañando abajo de la armadura pero yo creo que cuando empieza así lamentablemente es sólo cuestión de tiempo para que siga avanzando también veo que se está empezando a deteriorar los straps de acá de de acá del cuello lamentablemente así que nada es revividor de cuerina creo que mister x lo posteó en su instagram te lo voy a pasar ya mismo para que pruebes porque antes de que siga peor a ver si por lo menos con eso lo parás porque no 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 podés esperar más tenés que hacerlo ya mismo porque esto es muy duro voy a buscar el el revividor de cuerina en el instagram de mister x así te lo muestro para para que se lo empieces a aplicar ahora mismo este es el instagram de mister x este fue el cumpleaños de mister x si no lo siguen síganlo como soy mister x soy punto mister x este fue su cumpleaños y a ver si está lo del revividor de cuerina por acá acá está podés ir a mirarlo en el en el instagram de mister x bueno no me carga ahora la imagen maldita sea revigal super renovador para el interior y exterior del auto protección revitalizador cueros vinilos plásticos y gomas hay diferentes tipos creo que cuando este tiene aroma auto nuevo que creo que cuanto más aroma cuanto menos tenga mejores pero bueno lo vamos a estar probando lo antes que puedan lo posible cuando mister x si está viendo esto pueda reunirse nos reunimos y lo hacemos yo lo quiero hacer desde hace tiempo ya y de ahora en más si ustedes tienen figuras que se están deteriorando de alguna manera ya sea porque es de cuerina o cualquier otro material que esté sufriendo esto y les parezca extraño o les gustaría compartirlo me lo pueden mandar a mi instagram que es habitois tv así podemos seguir haciendo este tipo de contenidos ahora algo que yo no sé con exactitud es en qué condiciones esta persona tenía exhibida a esta figura así que tal vez si estás viendo esto crack me lo podés comentar por mensaje privado yo asumo que era en condiciones normales próximamente si hay algún update sobre esto el vídeo de la cuerina cómo reacciona la figura con esto puesto si se detiene el deterioro de la misma son todas cosas que vamos a estar cubriendo así que por favor suscríbete dejame un like si te sirve este contenido muchísimas gracias por mirar mil gracias a los miembros que es toda esta gente hermosa que ves en pantalla y se sigue sumando me sigue ayudando también para poder seguir trayendo este contenido así que infinitas gracias a todos ellos y toda la gente hermosa que vas a ver a continuación son mis patreons todos ellos me bancan como nadie en las buenas y en las malas así que infinitas gracias si te gustaría volver a volverte miembro o patreon tenés abajo de este vídeo en la descripción y el botón para volverte uno de ellos te dejo un vídeo que tal vez no hayas visto acá te podés suscribir si no lo has hecho te mando un abrazo y espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo